La Corporación Municipal de Educación CODEDUC realizó durante el viernes 17 de octubre la celebración del Día del Profesor, motivo por el cual cerca de mil profesionales de la educación llegaron hasta el centro de eventos donde la cuca. A la actividad de importantes autoridades del mundo político destacaron la labor de los educadores en la formación del futuro de nuestro país. Un gran día para la comuna, para el país, celebrar, homenajear a nuestros profesores de Chile, profesoras de Chile, desde Bisbiria hasta Cabo Dono. La labor de vocación que realizan los profesores no solo en el aula de clase sino que fuera el aula, formando a generaciones, nuestras generaciones, haciendo este aporte sustantivo al país, el pilar fundamental de la sociedad y por eso que en este día hacemos un reconocimiento a nuestros profesores y profesoras, les mandamos un fuerte abrazo de felicitaciones y muchas gracias por la labor, por la vocación, por la constancia y la permanencia en la educación. Bueno, son el pilar y el vehículo principal de formación de los valores y del conocimiento y de la cultura en general y por eso la reforma educacional no será sin la participación protagónica de los profesores. La ceremonia en la que también se reconoció el esfuerzo y desempeño de diversos profesores de establecimientos de CODEDUC estuvo marcada por la alegría de quienes día a día hacen de los estudiantes de Maipú adolescentes preparados para los desafíos del futuro. Estamos muy contentos con esta convocatoria que hemos hecho. Los profesores hoy día claramente son los más importantes en este sentido. De hecho, cuando se cierra la puerta del aula son ellos los que quedan a solas con los niños. Por lo tanto, es importante, digamos, y realzar la labor del docente, que es una labor, una de las más nobles que existe, digamos, dentro de todas las profesiones. Siempre es importante estar con los profesores, independiente del contexto político nacional. Yo creo que los profesores siempre estas actividades son maneras de demostrarles el cariño que les tenemos por la gran responsabilidad que ellos tienen en nuestra aula. He transcurrido tantos años, hay tres deseos que todavía no se cumplen en el magisterio. Tú sabes que yo fui presidente del colegio de profesores por 12 años y 15 años dirigente. Una, que todavía no logramos jubilar con 30 años de servicios con indemnización. Dos, que al jubilar el profesor se empobrece porque queda con el 30% de su sueldo y no con el 70%, que es lo que se había dicho en principio. Y tres, que en ninguna parte de la reforma está considerada la deuda histórica. Así que tengo sentimiento encontrado, pero feliz y felicito a la Corporación de Educación, por supuesto, cuyo presidente es el directorio, es el señor alcalde, don Cristian Vitori, por esta iniciativa tan espectacular, porque es un día de reflexión, de regocijo y de distensión. Música y baile marcaron el cierre de la celebración de los profesores de nuestra comuna. ¡Ven! 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 ¡Ven!